¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cómo termina la historia del pescador Quizá tenga que tumbar a este Pero este tiene toda la... Tiene cuatro Ese me va a reventar Bueno, me reventó el último episodio ¿Sabes? Quizá tengo que reventarle Hablar con la I, con la hermana Y me cuente algo sobre el pescador En fin, no tengo ni idea Aquí tendremos que ir hacia abajo, ¿no? Bueno, me voy a guardar la partida ¿Para qué? Buenas tardes No tengo una pesca Tengo las redes a tope Y si no estaré pescando demasiado, ¿dices? Ah, hay peces de sobra Confundidero Escudo robusto ¡Toma, robado! Preguntar Este pescadero ambulante No presta atención Al efecto que tienen sus actos Para los demás Y no tiene reparos Para usar métodos dudosos Para alcanzar sus fines Darles pues su incapacidad Para obtener suficiente pescado Porque quiero otra inconveniencia Abandonar estas tierras Para buscar fortuna En otras partes Aceituna de la vida ¿El escudo que me han dado? Pedazo escudo, ¿no? Me baja la defensa elemental Pero me sube muchísimo La defensa física Rodela, que es lo mismo ¿Y tú? ¿Tú no usas escudos? A ver, toma este ¡Ariga, todos los hay más! ¡Ey, ese! Espérate El... Tío, el camarón este No me sale el nombre, loco Buah, no me sale el nombre, eh Te lo prometo La cosa morada Coño, no me sale el nombre Bueno, quiero utilizar esto A ver si hay alguno débil No, no había ninguno débil, ¿no? ¿A qué puede ser débil ese tío? Caramba, a ver A ver, al hielo Mira, al hielo No me sale, tío ¿Cómo se les llama a estas cosas? Los babosos estos Caracol Dios bendito No me salía, tío Me estaba volviendo loco Caracol Madre, no me salía el nombre, tío Vale, muchas gracias ¿Algo por aquí? No Uh, curativa Eh, cuantas más personas tengas Más enemigos aparecen también Buenas, etis No es débil a Lach No, no es débil a Lach ¿Y a la daga? Ah, pues mira, débil a Daga ¿Y tú? ¿Al hielo? También Vale, me gusta ir descubriendo las debilidades de los enemigos Me mola, tío Pues lo que pego, ¿no? Nice Tan, 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 tan Me ha ido nadie a reo, claro, vale Transversal Aquí tenemos una cueva Una misión, parece A ver, ¿puedo huir? Has logrado escapar Vale, voy a empezar a huir de batallas No me gusta Me gusta luchar, pero Nocturnia Bueno, a ver ¿Qué es esta cueva? Cascadas gemelas Nivel de peligro 20 Vale, aquí no puedo entrar O sea, adiós Aquí no puedo hacer nada todavía Me faltan unos cuantos niveles Muchos Hostia, pedazo de avispa ¿Será débil? Espérate Me he roto por aquí Dios Lo que pegan A ver, habilidades Vale, no son débiles A la flecha Hacha Vale, son débiles A hacha Joder, lo que pega Nola Calietes tampoco, ¿no? Vale, débil a lanza Y son débiles Algún arma más Daga quizás No Quizás sea espada Efectivamente Adiós ¿Vale? Olé Uh, aquí va a ir a pelear, ¿eh? Vale, a ver Nocturnia y Puente Santo Voy a ir a Puente Santo, ¿eh? Me parece que hay una misión por aquí Carámbano Carámbano plus Roto ¿Serán débiles Adaga? Lo dudo bastante, ¿no? Son a lanza, son a lanza Como los grandes, como los rojos Vale, voy a tirar el fuego a este ¡Boom! Dios, lo que le he pegado Vale, level 13 Let's go Buenas tardes Saludos, discúlpeme, pero tal vez podrías ayudarme Verás, iba a hacer una visita a mi nieto Iba a hacer una vista a mi nieto Pero me temo que me he perdido Me dirigí a Río Claro, pero no estaba donde yo creía que estaría ¿Eh? Robar No Robar No Un viajero en lleno que está en busca de su nieto Es una lástima que por su estado sentido Su escaso sentido de la orientación Haya perdido el camino una y otra vez En el pasado confío en su mujer para guiarle en la dirección correcta Pero sin su ayuda tal vez esté condenado a recorrer los caminos eternamente ¿Y qué hago yo contigo? Estado no es ¿Otro? Ajuste tutorial ¿Cómo puedo ver esto, tío? Papamundi No, Papamundi no es Es que en diario no es, ¿no? Ah, sí Voy de camino a reunirme con mi nieto en un rollo claro Pero me temo que me he perdido ¿Y qué hago contigo? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo veo la de los héroes? Vale, pero ¿y qué? ¿Y qué hago con él? Ah, igual tengo que ir al rollo claro, ¿no? Y hablar con el nieto o algo de eso Seguramente Buena hostia En tu casa Buenísima 500 Espérate, igual tengo para aprender otra habilidad, ¿eh? Con ella Habilidades 500 Esto está muy bien Un golpe difícil es un enemigo No Hace un enemigo ser el último a atacar durante dos turnos Es bueno de apuntar, yo creo, ¿eh? Una nueva habilidad de apoyo Ah, claro He aprendido ojo de águila, ¿no? Aumenta en 50 el índice de crítico del personaje que la equipa ¿Cómo que el personaje que la equipa? El personaje que la equipa es uno solo Ella Ya está, ¿no? Semillitas Puente santo Nivel de peligro 20 Vale, aquí tampoco tengo nada que hacer Hostia, mira la pedazo de ciudad que hay aquí Aquí tampoco tengo nada que hacer ¿Y eso? ¿Y ese cofre de allí? No he cogido ese cofre Pam, pam, pam Vale, roto ¡Date tú! Roto Y roto Lo que juego, ¿eh? Lo que juego, chaval Perfecto Podría ir a por el cofre, pero No os voy a engañar Me da mucha pereza Vale, tú Rompes Rompes Ah, he perdido el indemne con eso Yo no voy a tener puntos bonus Back Porque a veces hace barrido Porque a veces hace otro O sea Es que no sé muy bien Que es lo que determina Que el indemne A algún ataque u otro ¿Sabes? Hostias Vale, level 9 Arenas meridionales Arenas meridionales De nocturnia Vale, aquí parece que hay muchas cosas en el minimapa Ciruela ¿Qué son estos bichos? Vale, pues vamos a empezar a averiguar Si son débiles a algo Creo que son débiles a eso, ¿no? Débiles a espada Vale, arcos no son Toma fallo Toma fallo Ataca Y de las débiles atacas Perfecto, además ¿Sabes? Esto no Arrayo Vale, débil arrayo también Tío, me gusta mucho Me gusta mucho averiguar debilidades de los enemigos No sé, es como un minijuego, ¿sabes? Vale, en serio, al 2 Al 2 ¿Qué es esto? No creo que ese lugar sea el que debo ir ahora Bueno, tú dirás A donde me dé la gana a mí, ¿no? Vale, pues puedo ir a la ciudad Nocturnia ¿Hay algún personaje aquí? Ah, está Primrose Esto es Nocturnia La ciudad de los mil placeres Qué rico, ¿no? ¿Qué tienes ahí? Pendiente revelador Dámelo ¡Mierda! Vale, no ¿Y qué me puedes contar? Un anciano amable que reside en Sole... Solealia En otra época era conocido por otro nombre Y era un temido portador de la muerte Pero un hombre traicionó su confianza Y la hija del asesino pagó el precio Así que abandonó ese negocio para siempre ¡Arigatona! ¡Arigatona! Buenas tardes Ese túnel te lleva hacia las arenas de no sé dónde ¿Qué tienes, bonita? Ciruela, casco de hierro Thank you Aunque vino Nocturnia en busca de su madre Era ya demasiado tarde La buena mujer había caído enferma Y había fallecido ya Todo cuanto le quedó a la joven como consuelo Fue un vestido de bailarino Un recuerdo de tiempos más felices Nuevas armas Bien Casco de hierro, ¿sabes? Tú ya lo tienes Hombre, la puedo apartar, ¿no? A ver Sí Voy a apartarla de la puerta Me ha quitado uno Bien hecho Rata de bosque No es débil el arco tampoco ¿A la espada? Bueno, la he reventado Pam, 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 pam Aparte de mi camino Que quiero entrar Mira, pobrecita Traje de baile tradicional Pero esto no se lo pueden poner ellos Seguro Seguro que es para Primrose, ¿verdad? Mira Ah, pues se lo pueden poner ¿Qué te da? pH máximo más 65 Nada, pero lo voy a guardar para Primrose Los dormitorios de las bailarinas Gracias Madre de nada ¿Qué tienes, crack? Piedra arma de fuego Pendiente estimulante Vida máxima 10 Daga de halcón Vale, me gustaría poder robar todo eso, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, armería Lanza bélica no me vale para nadie Daga de hierro tampoco Cuchillo arcano no Daga lacerante Vale 7500 Y lo aumento un montón Destral no vale Escudo bal No me interesan Los objetos defensivos Hacha de mano, ¿sabes? Eh, hay algún punto de guardado aquí Quiero robarle todo al tipo ese Aquí hay un punto de guardado Eh, Primrose Piedra brillante Evita la ceguera La visión de esta anciana Ha dejado bastante que desear Desde su nacimiento Nunca se aventuró más allá De las fronteras de Solealia Así que nunca he visto el mar O un cielo nublado Y posiblemente nunca lo hará Arigatona Arigatona Hostia, me sale clavado, ¿no? Y aquí tienen polvo, semillas Vale Que estaría bien comprarlas, ¿sabes? Vale, te quiero robarte Nada ¡Toma! Todo robado Daga de halcón Hostia, aumenta bastante, ¿eh? ¿Y qué es lo otro que robe? ¿Un casco era? No Hostia, no recuerdo Que es lo otro que robe Daga y... ¿Colgante era, quizá? Sí, un colgante Estimulante, ¿no? Vale La piedra ceguera esta Con un 8% Suerte ¿Sabes? 8% Evita la ceguera Pero claro Eso tiene que estar Esto tiene que estar OP con algún tipo de enemigo Con algún boss O algo así Aquí no Eh, aquí hay como un camino, ¿no? Nada Luego hablo con... Ah, luego hablo con... Con ella ¿Qué más hay por aquí? Retrato con beso Alcanzo un precio discreto Dámelo 100%, ¿sabes? Esta es la taberna del señor Helgeish Bueno, vamos a entrar Taberna Hostia, cuánta peña, tú Mermelada refrescante Mermelada revitalizante Así tú, joder ¿En qué puedo ayudarte hoy? Vale la historia Cambiar grupo Nada He venido a que mi cuervo Descanse de tanto viaje No hay sitio mejor en el reino Frutos afilados Frutos resbaladizos ¿Qué me puedes contar? Un autoprogramado erudito Que viaja por el mundo Probando la comida De diversas tabernas Para luego valorarlas Según diferentes criterios Espera poder recopilar Sus hallazgos por escrito Y compartirlos Con el gran público Aunque todavía no ha encontrado A nadie que le financie Esta valiente propuesta ¡Arigatona! Pendiente de crítico Toma Vale, pues me gusta Eso del crítico Se lo voy a poner A ella, eh Y así aumenta Aún más el crítico Y a este le ponemos El de la vida máxima Por ejemplo Bueno, estimulante Revelador Tengo tres Una joven De cuna humilde Que dejó a sus padres Y vino a Nocturne A trabajar en una taberna Desde que era muy joven Su madre Una espada china Experimentada La entrenó El uso de la espada Gracias a su consumada habilidad La taberna ha visto Un notable descenso De peleas entre borrachos Eh, objeto oculto Objeto oculto Let's go Hay una chica que baila Como si fuese una diosa celestial Se refieren a Primrose, ¿no? Seguro Moneda conmemorativa Alcanza un precio alto Al venderse 3% Este cazador Tiene el mal hábito De gastarse en la taberna En recompensas Que recibe por sus grandes capturas Tras matar a una besia terrible Que estaba aterrorizando A la población local Recibió una cantidad de dinero Digna de un rey Y desde entonces Ha lucido con una gran sonrisa De satisfacción Quiero robar la moneda esa Pero un 3% Igual te tiras aquí media hora Robando Pendiente protector Monedero vacío Alcanza un precio discreto No, no voy a cogerlos A diferencia de otros mercenarios Este novato no está acostumbrado A las vistas de Nocturnia Ya que nunca ha estado En compañía íntima Del sexo opuesto Como era previsible Esto le ha llevado a gastar Demasiado dinero a las bailarinas Demasiado para sus exiguas ganancias Descuento la posada Ya hablé contigo Se hacen pases privados Al patrón Gol En cuanto cae la noche Por aquí se Solo quedan los más ricos Monedero pesado Se puede vender en tiendas Un mercader que busca Desesperadamente pasarlo bien Tras el reciente nacimiento De su primer hijo Se le hizo notablemente Más difícil salir de juerga En bastión del vencedor Así que ahora frecuentan Nocturnia Seducción innegable ¿Qué es eso? Los leones se mostrarán Más receptivos A tus intentos de seducción Intentos de Ah, eso tiene que ser La habilidad de Primrose ¿No? ¿Qué pasaría con las jugadas curativas? Coño Eh Guja arcana ¿Eso qué es? Es un arma, ¿no? Guja Guja es nombre de arma Míralo Guja arcana Es una lanza Vale Bueno, pero espérate Un momento Voy a subir al escenario A ver si por algún caso Hay algo aquí Vale A ver si va algo oculto A la derecha, ¿sabes? Que puede ser perfectamente Vamos Aquí ni nada Vale Tengo que hablar con ella, ¿eh? ¿Por qué hay algo más? No, pues ya estaría ¿Qué pasa, muchacha? Por fin se presenta ante mí El hombre con la marca del cuervo El hombre que mató mi padre ¿Cómo? Se llama Primrose y es bailarina Esto es Nocturnia Ciudad de los mil placeres Eternamente rodeada de sombras Tras acabar en la pobreza Cuando su noble casa cayó Ahora ejerce por su profesión En una taberna Víctima de un sinfín de humillaciones A manos de su cruel patrón Helgenish Todo a la espera del día En que pudiese vengarse Y entonces un día Apareció él Un hombre marcado por el cuervo Uno de los tres malditos rufianes Que asesinaron a su querido padre Y así con la ayuda de Yusufa Su única amiga Fue corriendo tras él Desde la taberna Hasta el laberinto inferior Necesitará aliados leales Para recorrer el camino Que ha elegido Llevarte, sí ¿Me escuché al principio? Venga, vale Mi reputación ha aumentado Incluso cuando la hoja Esté contra vuestro corazón La fe será vuestro escudo Le mueve a la casa Hace el heart Esa es ella, ¿no, chiquitita? Hace diez años Es curioso como funcionan las cosas ¿No? Espero que sepáis leer ¿Vale? Porque sois todos unos otakus Y veréis anime en japonés Sustitulado en español Así que voy a saltar los diálogos Cuando yo los termine de leer Bueno, los dejaré un poquito más Porque si los salto Como leo yo Es así, ¿sabes? Voy tú Dios O sea, yo leo muy, muy rápido Chicos Pero voy a dejar un poquito más ¿Vale? Para que lo leáis vosotros Han matado a su padre Porque era un Un meto en todo ¿Vale? Se me tía de donde no debía Uno El brazo izquierdo Uno El brazo derecho Y ese que en la frente A cuello Eh, respeta al cuervo, niña Animales más bonitos Y más nobles Y más inteligentes Los cuervos, loco Y acabo siendo pues Lo que es Al verse sola Always the same dream Ya están las envidiosas del pueblo, ¿no? Yusufa, esa es la amiga Nada es El verdadGE Uno El 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 ¡Mino! ¡El El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo las cosas todavía No hay nada, ¿verdad? Ya voy ¡Suscríbete al canal! Ah, vale Me cuentan lo mismo que con los otros personajes Sí que nos han hecho esperar, Perrin Rose Bueno, esperar a lo que me salga a mí del nabo, ¿sabes? Dependemos de ti para llevarnos algo a la boca esta noche Hostia, qué duro Pobrecilla Cuide de mí, padre Cuide de mí, padre Ese día juré venganza contra los hombres que le arrancaron de mi lado Los tres marcados por el cuervo Deja atrás mi hogar para seguir su rastro Un rastro que me ha traído hasta aquí Escuché que uno pasa a menudo por aquí durante sus viajes Tenía poco lo que aferrarme, pero no había más Hasta que lo encuentre me enfrentaré a toda penuria Perder mi honor no es nada comparado con el dolor de perderle, padre No me detendré hasta que encuentro a los tres Y hasta que me cobro mi venganza, bailaré Tiene que fingir, ¿sabes? La pobrecita Mientras la acosan y le dicen barbaridades Ve al dormitorio ¿Y es donde es? Es fuera, ¿no? Supongo Vale, sí ¿Y estos quiénes son? No sé dónde te metes, niña Mira la otra callada, ¿sabes? No olvídate de eso A ver, bailar no tiene nada de malo Ahí la niña tiene razón ¿Qué tiene de malo bailar? Absolutamente nada Pero es una niña y no sabe todo lo que hay detrás Vale 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 Vale, jale a mi niña Porca Una espina ¿Cómo que una espina? Ah, le han puesto las zorras estas, ¿no? Policia de muerte y a la cuneta Envidiosa de mierda Uy, estoy pasando muy rápido los diólogos, ¿no? Tú no, Primrose Lamentable, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ay, ¿qué dices? Bueno, ¿qué? ¿Qué hay? Bueno, premia Se hawell Sí, sí, sí. Puto baboso asqueroso Mira, lo seguirá siendo, ¿sabes? Debes redimirte Dios Madre mía, mira una explotación, chaval Pobrecilla Vale, el boss va a ser el patrón, ¿no? Acción de senda de Primrose Pulsa aquí delante de un aldeano Vale Puedes seducir a los aldeanos para que la sigan La cayó el patrón Fuerza 1, polvo secador, invocable 9 ¿Cómo? Probabilidad de 100% Deseas seducir a esta persona ¿No querrías pasar más tiempo conmigo? ¿Y para qué me lo llevo? ¿Y para qué te lo llevas? Caballero dinerado, ¿sabes? El nombre que le ponen Vale Habilidad de estajo, invocable 9 No por qué tiene tal belleza Let's go Pero el patrón es un cerdo, ¿no? O sea, me refiero En todas las definiciones posibles O sea, míralo Es que tiene cara de cerdo O sea, me refiero Anda, mira El del cuervo Ostias Cualquier Cáete, puerco Cáete, puerco Típica historia de apoyo Yo siempre te he querido ¿Querido? Siempre te he querido Que sí Que me quieres mucho, que yo también a ti Venga, hasta luego Gracias Tío, el letrerito este que sale cada vez que muevo el joystick Me da un toque Así es como me gustas, ojo Hay rollito entre las dos Ah, mira Lo que os dije ¿Os acordáis de esto? Dije, ostias Vale, y aquí me encontré a los héroes, ¿no? Anda, mira, si son Mi señor Nosotros somos amigos No decepcionan Tráelas al lugar marcado Ostias Ahora hay que robárselo Por ahí yo debo persiguir los arqueosos cuervos No te involucres Esto es problema mío, no tuyo Si vas a venir, ven ya Primero ha usado unido el grupo Ahora somos cuatro Catacumbas de nocturnia ¿Cuántos? ¿Cuántos es el equipo máximo? Cuatro, vale Vale, te puedo equiparle algo, ¿no? A ella Dagas, por ejemplo Tengo la daga punzante Escudos no tengo Somero de cuero No Chaleco Tengo el traje Que se lo voy a poner a ella Y accesorios No me cae ninguno Vale Vale ¿Puede ser débil a la daga? Es débil a la daga ¿Puede ser débil al arco? Averigüemoslo No ¿Pueden ser débiles a esto? No Habilidades de bailarina A ver Danza de león Los ataques físicos de un aliado Se vuelven más poderosos Durante dos turnos Inflige daño de oscuridad Intenso a un enemigo A ver Anda, mira Débil a la oscuridad Seguro que es débil a la espada ¿Verdad? Ah, no Tampoco Pues será débil al hacha Tampoco Y es que es débil A la lanza, ¿no? A ver Al hielo ¿Puede ser débil a las relaciones? Está bien Ah, es que es débil al hielo ¿Puede ser débil a las relaciones? ¿Puede ser débil al hielo? Sonido Oh, va, ruptura O sea, a que será A que será débil el tonto este, loco Posiblemente sea lanza, ¿no? Vale, Primrose, level up No tiene nada Aquí hay un cofre Hostia, cuánto bicho Vale, a ver No es débil la daga ¿Y esta? Tampoco Ah, no he hecho barrido, qué pena Vale, débil la hacha Débil la hielo Me gusta, tío, me gusta el rollo este de averiguar que son débiles, ¿sabes? Toma Me parece divertido Y tú, vals de la luna Vale, a oscuridad ¿Qué ha hecho? ¿Qué es eso? ¿Barrido? Barrido Vale, este puede ser No Ataca tampoco Al fuego tampoco Pues era arco, ¿eh? No lo sé Dios Te ha subido dos niveles de golpe Ah, espérate Piedad alma de sombras Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Tampoco es débil la espada Tampoco es débil la hacha Vale, tiene que ser débil Ah, débil la oscuridad Seguro, vamos Hostia, no han muerto con lo que he pegado Un lul Ruptura Era débil el hielo A la daga no sois, ¿no? No Madre, me hincho aquí experiencia, ¿eh? Me hincho experiencia, tío Vale Vale, este que puede ser débil A esto, ¿no? A espada Seguramente, ¿no? Tampoco Defender Vale Invocar 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 a un acompañante seducido para que participa en el combate Curioso ¿Alguien de la curación? ¿Alguien de la curación? Vale No es débil el arco ¿Eso qué será La espada La espada lanza Tiene que ser débil la espada o lanza ese tío, ¿eh? ¡Póngase, Dios! ¡Póngase, Dios! ¿Me contra tres? Igual sí ¿Barrido? ¡Póngase, Dios! ¡Póngase, Dios! ¡Póngase, Dios! ¡Póngase, Dios! Vale Está bien, ¿eh? ¡Gracias! Buah, como ese hincha sube de nivel Seguirá que habrá un cofre o algo, ¿no? Hostia, 4 en 4 enemigos Esto es muchísimo, ¿eh? Toma, lanza, el que faltaba, ¿sabes? El elemento que faltaba, nice Roto Ese barrido muy rico Dios, me da un montón de experiencia, tío Anda, mira Pendiente de poder Vida máxima, 700, joder Pues se la voy a poner a él Y el que me queda se lo pondré a ella Vale, voy a dodgear un par de combates, ¿eh? Que si no, no vamos a acabar nunca Este, por ejemplo, fuera Joder Joder Ahora no es meridionales Ah, vale Ah, mira, salimos por aquí Se va a escapar Mira, tiene a Jufusa Se ha chivado la tía Hostias Primero Yuda Primero Big called Yo, cuando estaba aquí, estaba vendiendo a la gente aquí. Yo no lo sabía, pero no lo sabía. Yo pensaba que no se quiera. Pero... Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía, pero no lo sabía. Sí, pero... Como ves, yo también... Me he quedado muy fuerte. Me he quedado así. ¿Vale? No, Prim Rose. Nosotros... ¿Vale? 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 No he he... Pero... ¿Vale? ¿Vale? Siguiente. ¿Y eso es lo que yo? ¿Vale? 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 ¿El que estoy en la ciudad hacia aquí? De nada, me voy a... Dice la reina Dice la reina Vas aquí, coño, pesado Que te meto una paliza Ponle en su lugar, Dios Y si me satisfaces, olvidaré tu impertinencia, o sea que Qué asco, hijo de puta Vas aquí Respuesta equivocada Vale, pero desgraciadamente chicos, tengo que dejarlo aquí Vamos a continuar este combate en el siguiente episodio Porque tengo que ir a comer Vale, está la mesa puesta, todos me están esperando Así que lo siento mucho, nos vemos en el siguiente episodio Chaito